Muy buenas tardes a toda la diensa que nos ve y nos sigue a través de las transmisiones de Atiempo.tv Me cuento transmitiendo totalmente en vivo desde las calles de Saltillo, por supuesto, dándole cobertura y seguimiento a su denuncia ciudadana misma que nos puede hacer saber al 844-300-9898 Le repito, el número mismo que usted está viendo en la pantalla, 844-300-9898 Ahí a través de este número, por WhatsApp, si usted así le gusta, nos puede comunicar lo que pasa en su colonia Temas como el que estoy a punto de compartirle, de postes en malas condiciones, temas de fuga de agua, de alcantarillado, bacheo o demás Háganoslo saber, de verdad que nos da bastante gusto compartirle que ya más de 300 denuncias ciudadanas hemos vinculado con las autoridades Por supuesto, es apto recordarle nuestro compromiso para con la ciudadanía saltillense En esta ocasión me encuentro transmitiendo desde la colonia San Patricio, especialmente en la esquina de Paseo de las Rosas y Paseo de San Patricio Donde tiene ya aproximadamente dos semanas que se suscitó un accidente, como usted puede ver en la pantalla Derivado de un impacto entre un vehículo y un poste de Comisión Federal de Electricidad Pues bueno, el poste quedó en estas condiciones prácticamente sin base Aún podíamos encontrar y aún podemos encontrar partes de automóvil aquí sobre la banqueta de la colonia San Patricio Desafortunadamente, pues bueno, vea usted las condiciones en las que se encontraba este poste Estaba recargado totalmente su peso entre los cables de corriente y los cables de telefonía móvil Como usted está viendo en la pantalla Por supuesto, los vecinos de aquí de la colonia tuvieron a bien hacernos este reporte Y por supuesto que acudimos al lugar de los hechos, vinculamos el reporte con Comisión Federal de Electricidad Y tuvieron a bien reparar este poste, a quien les agradecemos por cierto mucho la pronta atención que nos dieron en la reparación de este poste Así es como se encontraba y así como usted está a punto de ver a continuación, es como se encuentra ahora Ya está normal el poste, ya no está a punto de caer, vea usted, ya tiene una base sólida Si bien aún podemos encontrar restos de automóvil, de focos, de partes de defensa también aquí sobre la banqueta Pues bueno, ya el hecho que preocupaba a los vecinos de que este poste cayera sobre la calle Una, impidiendo el tránsito y dos, dejando a los vecinos sin luz y sin internet Pues bueno, ya no se hace presente este miedo entre los vecinos Por supuesto agradecemos a la persona que nos hizo favor de hacernos el reporte Y por supuesto también agradecemos a Comisión Federal de Electricidad Que nos hizo favor de venir a reparar este percance que se había suscitado Derivado, le comento, de un impacto entre un vehículo y este poste de Comisión Federal de Electricidad Nos vamos a despedir, recordándole que al 844-300-09898 nos puede hacer saber lo que pasa en su comunidad Nos da bastante gusto compartirle de verdad este tipo de notas Donde usted se queja con nosotros y nosotros a través de la vinculación con las autoridades Logramos resolver lo que la queja en su colonia Que tenga usted una excelente tarde, recuerde estar al pendiente de todas nuestras transmisiones a lo largo del día Quédese también al pendiente de nuestro número en WhatsApp para hacernos saber lo que pasa en su colonia De verdad que nuestros hechos hablan más que mil palabras Que tenga usted una excelente tarde, mi nombre es Miguel Rodríguez Y recuerde que en Atiempo.tv estamos para apoyar